Datos 2.0, el pueblo comunicador en la red. En la avenida Sucre de Caracas, a pocas centenares de metros del Palacio Presidencial y también del Cuartel de la Montaña, donde descansan los restos mortales del comandante Hugo Chávez. Miles de personas llegaron aquí desde las primeras horas de la mañana, civiles, milicianos, militares, hasta 60.000 motorizados, todo por este nuevo grito de libertad. Una voz única, como pueden escuchar, que denuncia el día de hoy, a 207 años de la firma del acta de independencia, la nueva arremetida golpista, este nuevo entramado que se viene moldeando en contra de la Constitución y de la paz del país. Justo después que, justamente anoche, el presidente Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos dio luz verde para un plan golpista intervencionista del país. Las imágenes hablan solas, pero yo quisiera compartir también la voz de este pueblo, la voz que nos contara de primera mano el significado de esta movilización. Señor, venga señora, para Tele Sur, cuente, ¿qué significa esta marcha que hace aquí hoy el pueblo chavista? Marchando por la libertad, por la libertad, y para que dejen mandar al presidente Maduro, porque él es un hombre de puro amor para el pueblo. Aquí hay libertad de presión para todos, lo que pasa es que ellos quieren una guerra, y yo le digo a esa gente que entienda que aquí vale la paz, y que todos amamos este mundo, y Maduro nos ama también a todos los otros, sean los chavistas, sean los escuelos, sea lo que sea, todos somos unidos, somos unos solos. Y los escuelos lo que quieren guerra, nosotros queremos paz, paz y amor para Venezuela. Entonces Venezuela, territorio de paz. De paz, sí señora, paz, diálogo, mucha paz, y para adelante Maduro, que aquí la posada de Katia y todo este pueblo está con usted, Maduro. ¡Para adelante! Con el favor de Dios y todo se le da adelante. Señora, muchas gracias. Vamos a ver otro. ¿Qué le parece entonces, después de 207 años de lata de independencia, que hay todavía todo un pueblo dispuesto a dar la lucha por la soberanía? Claro que sí, porque la soberanía reside en el pueblo, y nosotros los venezolanos estamos acostumbrados a las grandes batallas, y por esta razón, es que toda esta gente, que son lo que los ricos, dicen que son los patas en el suelo. Aquí están todos los cerros de Caracas, todos los cerros están aquí, defendiendo eso, la independencia, por un gobierno, no por capricho. Lo que te quiero decir es que no aceptamos ni aceptaremos jamás inherencia extranjera. Esta es la mejor respuesta a la carta democrática de Almagro. Almagro, que vea esto, Almagro, que vea esto. Esta es la mejor respuesta a la carta democrática. Las independencias son independencias, se acabó la colonización para siempre. Así que nosotros somos libres y soberanos. ¡Viva Chávez! ¡Viva Marudo! ¡Viva Marta Lauro Patiño! ¡Viva Jonathan Harry! ¡Y viva Topolino! ¡No jodas! Entonces, podemos... Bueno, vamos a escuchar entonces a las mujeres. Podemos decir que esta gran movilización del día de hoy es una respuesta a los que dicen que el chavismo ha muerto. No ha muerto. El chavismo está totalmente vivo. Y aquí estamos, las mujeres de la Unión Nacional de Mujeres, restriada con el presidente Maduro. A 200 años de nuestra independencia, nosotros estamos luchando por la independencia definitiva de Venezuela. Le decimos al gobierno de los Estados Unidos, le decimos a esta oposición apátrida, que el pueblo está dispuesto a defender la soberanía de la patria. Como nos lo dejó el presidente y el comandante Chávez, nosotros tenemos en nuestro plan de la patria que luchar por la independencia definitiva. El petróleo es de Venezuela, los recursos naturales son de Venezuela, y son para las venezolanas y son para los venezolanos. Así que le decimos al mundo que hoy está este pueblo, todo en la calle, dispuesto a continuar de pie, luchando para consolidar el proceso revolucionario, el proceso bolivariano. Señora, muchas gracias. Entonces, hemos podido escuchar y ver la respuesta del pueblo venezolano a toda arremetida imperial, así la denominan, a toda la arremetida de la derecha nacional, que con sus aliados en la región intentan, entonces, nuevamente violar la soberanía de Venezuela, pero sobre todo la paz, el deseo de paz que reside de manera fuerte, como así hemos podido escuchar en todos los ciudadanos de Venezuela. Todo esto, importante destacarlo, se está realizando totalmente en paz. Nuevamente, con alegría, el pueblo chavista bajó a la calle hoy. Una bofetada, entonces, a los que pretenden utilizar la violencia como mecanismo para hacer política. Entonces, como les estaba diciendo, la marcha ya arrancó desde los distintos puntos de concentración y llegará a la céntrica Avenida Bolívar. Ahí se desbordará nuevamente la marea roca, así se llaman, estas grandes movilizaciones de las fuerzas revolucionarias, y allí estaremos junto con los dirigentes del gobierno a escuchar, entonces, nuevamente, la voz del pueblo revolucionario de Venezuela. Mónica Gracia, datos 2.0, el pueblo comunicador en la red.